Continuamos. Este ya se dio. ¡Aquí vienen! ¡Adelante! ¡Hay que destruir esa catapulta! Manos que no tengo ni un arma pesada para... ...o larga distancia para poder disparar. La lanza no es muy precisa esta distancia. Espero que haya un vehículo al final de todo esto. ¡Ah! ¡Muy huevudos! ¡Qué desvaz! ¡Qué chingado! Así se dio la puta bola de tío. Vamos a ver. ¡Para, para, para! ¡Arriba! ¡No puedo detenerlo! Marcos, ¿te son conocidas esas torretas? Usan los viejos lancers. Sí, también las usaron en las fuentes. Vaya, son bastante ingeniosos. Miren la citarra. Escavadora. ¡Lisma el Juta, Pid! Pero aquí ya dispara ráfagas seguidas, no inox, ráfagas forros por tramos. Dejó granadas, ¿no?, este cabrón. Aquí están, granadas. Aquí había otro digger, ¿no?, otro, este, otro excavador. A ver. Hammerburst. No he encontrado otro documento, ni contact, no sé. ¿Hay algo por aquí cerca? No. No, nada. Vámonos. Las escaleras, primitivas. Mierdas. Se acercan un montón de alarmas para guardar la fiesta, Marcus. Esa arma nos puede ahorrar mucho sudor. No sé si lo puedo sacar. Aceptaré cualquier ayuda con tal de conseguir un vehículo para salir de aquí. Híjoles. Qué detalle. Sniper. A ver, vamos a utilizar el aparato este. Ok. Vamos a ver si es posible, caral. Vamos a ver si es posible, caral. Tres putas municiones. No, madre. A ver. Uno por acá. Otro por allá. Vamos a eliminar. Y ya va a usar el sniper. Para mí que está muerto. Mejor. Es mejor. Vámonos. Ya no me acuerdo que tengo que hacer para... Es que nunca saqué el easter egg, la neta. Nunca he sacado el easter egg de esta parte de la campaña. Y la verdad estaba tan chidito, no está nada mal. A ver aquí, este... Necesito munición. Ahí está. No me acuerdo que tengo que hacer. Creo que es para darle a árboles o algo así. No recuerdo muy bien. Pero es pasando después de este... Centro de cargas. Miren cuántas municiones están estableciendo aquí. Tomen lo que necesiten y muévanse. Perdón, chavos. No me acuerdo que tenía que hacer. Acto 2, Capítulo 3, Entrada por la Fuerza. ¿Lo ves? Eso es lo que pasa cuando inunda sus túneles. Los vuelven a construir donde pueden. Sí, me pareció algo extraño verlos aquí arriba dando vueltas. No son de los que suelen ir a la playa a pasar el día. Parece que excavaron un nuevo hogar. Deben estar excavando toda la zona. Ya no más. Hey, parece que esa barcaza se está deteniendo. ¿Alguien se apunta para un secuestro? Sí. ¿En primera clase a Ambilgate? ¡Vamos! Bien, papá. Aguántame, aguántame, aguántame. Ahí está. Vamos a darle. No sé si tenemos que dejar que este güey toque la madre esa. Esa mierda. Vamos a ver. Oh, era antes, güey. A ver. Ya ni pedo. Ya no pude avanzar el Shrek. Vámonos. Eliminen a los guardias o harán sonar la alarma. Miren ese cráneo. Parece un cráneo del depredador. Ok. Acá atrás no hay nada. Municiones, un par de granadas y ya estamos al full de esto. ¿Sabes qué? Medio intentación vamos a tocar la pinche... No hay nada. No hay nada. ¡Aguanta! Es que es explosivo, aquí no Esa puta Wanshot esta muy cabrona, voy a tener que pisar el Sniper No voy a rezar con esa Digger ahí Los cráneos P*** de la chingada ¿Cuántos son? Creo que eran dos o tres Tomala Ahora, aquí explotan inmediatamente, no son como en Gears of War 1 que les pegabas, o en Gears of War 2 que le pegabas a esta madre Y te esperaban como unos dos segundos para explotar, más o menos, o tres segundos máximo Aquí ya disparas y pum, W instantáneamente explota Supongo que esa puerta ahí entra, vamos, ¿no? Aquí vienen más Ah, carajo Apuntos de granada Granada feroz ¡Fuera! ¡Lancando humo! ¡Excalador! ¡Fuera! ¡Uff! ¡Bien! ¡Oh! ¡Te atravesaste el trigo! ¡Esa madre! ¡Fuera! 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 ¡Para ser la ejecución! A ver... Chicos, perdón... ¿Otro Corsair? Aquí he cambiado el escudo mal con él, y aquí se agarra con él, ¿sabes? ¡Aaah! ¡Joder! No, no avanza cuanto aguanta Este pinche es corto Aquí no entramos Sin municiones ¿Será mejor que encontremos un vehículo? No pienso ir corriendo hasta Ambientate Bueno, no te vendría mal una carrerita Bird, así no se te caerían esos pechitos Vamonos Híjoles, ya somos en el territorio Locus Salvaje Chinga, ¿Dónde diablos? Aquí Vamos ¿Cómo abrimos? ¿Qué? Oh, ya entendí Ahora se puede meterle la potencia a loco Aguas, no hay nada Tiene caer un interruptor, ¿no? No tengo nada No se quieren abrir, pero bueno Oiga, prepárense, y mida su muerte Mi madre hubiera querido verme brillar en un halo de gloria como este Dispara al frente Tiene que recortar este verga, güey A ver No tengo nada Para mí que es tan bueno Bien, sí, ya Ahí está ¡O destruimos esa torreta ya! ¡Uy! Ahí está ya Alguien... Ayúdenme ¿Dónde? ¿Quieres un poco? Necesito ayuda No, porque no arriba, ¿no? ¡Arriba! Aquí, nada Sí, arriba este cabrón Municiones, municiones Ah, ya, aquí nos dan de cortada ¿Cómo subimos? Seguro la fortaleza, López ¿Cómo que debemos disparar a Javi? ¡Madre! ¡Muy mejor! ¡Pero, enemigos! Bien Nos descalamos ¡Este me sentí, Darren! ¡Zero! ¡Zero! ¡Oh, güey! oh wey oh wey oh oh ok ah por favor dejenmelo a mi me dieron para el frente hay esta el interruptor nuevamente la recortada nos quedamos todavía con nuestro nuestro excavador eso ayuda a forjar la personalidad hay que reconocer que las larvas son resistentes alguien sabe donde estamos ah en la mierda hasta acá por qué se tuvo que mudar Hoffman a la otra maldita punta del mundo solo espero que el viejo siga vivo cuánto hace que tuvimos contacto por radio con Ambilgate casi un año si estuviera muerto Bernie guardaría el disco ahí cuando todos nos sacamos de pedo ¿quién es Bernie? ahí va una barcaza veamos donde aterriza carga el arma vamos parece que no va a aterrizar aquí vienen mierda entre cúbranse después de la siguiente salva a correr hay dos ya vamos 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 aquí vienen bien que agotación que agotación fuerte esa madre no aquí viene oye ahora aquí viene aquí viene vamos vamos ahora vamos Por fin, parece que la margaza se va Con un poco de suerte creerán que estamos muertos Si no, volverán con más bombas Este martillo Locust a Keybird Ya no queda en ningún alto mando de la CGO Que me pida información reciente a gritos Pero he pensado que debería seguir con la investigación de todas formas Se ha convertido en una especie de pasatiempos Hay gente que hace punto Pero a mi me gusta observar escalofrientes, runas, locust y collares de dedos En fin, nos encontramos con un martillo en las trincheras de las larvas Han estado excavando Parece demasiado elaborado para ser una herramienta normal Parece hecho de una especie de polialeación cara Si no me equivoco Es un objeto ceremonial La porcelana china del armamento Locust podría decirse Algo que utilizar solo en ocasiones muy especiales Pero aquí está Convertido en otra herramienta más con la que hacer el trabajo sucio Es equivalente el Locust a un Jir que se limpia el trasero con un cañón Octus Hay que subir esa torre Me leíste la mente Bird, seguro puedes controlar esa vejiga gigante cuando la tengamos Sí, chisguetitos Porque controlar la vejiga no es precisamente tu fuerte Una vez Solo pasó una vez ¿Ok? Como sea Tengo el sistema de navegación de esa barcaza destrozada Tengo una ruta directa hacia Anvil Gate programada Y lista Mmm Buen trabajo Ahí está papá Bien, tenemos que llegar a esa torre Vámonos Y avisar a los refuerzos No hay nada Vamos Déjenmelo ¡Refuerzos enemigos! Stickers 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 ¿Ven ha que me tengo aquí si te lo vas a tomar? No tengo nada Por eso amo estas armas, son muy buenísimos calculando ¿Una recortada? Por un momento nos va a servir Así que vamos a ir variando a las armas Cada vez que nos encontremos una diferente en la campaña Tenemos que volver a las trincheras A menos que a alguien se le antoje suicidarse en terreno abierto Yo voto por ser sigilosos y evitar que nos disparen en el culo para variar Bien, yo estoy de acuerdo Efectuado anónimamente Yo quería creer que el Cole iba a hacer otra cosa Quería echar desmadre como siempre Desde el GIF 2 arriesgaba todo Pero ahora todos se pusieron de acuerdo Vámonos sigilosamente Vámonos Aquí no me sé, casi muchos easter eggs Así que, si los he visto pero no sé emplearlos No recuerdo muy bien en modo campaña Más que el del Pollo Dorado Pero si tiene que ser en modo locura Así que no se puede haber No lo pude haber hecho desde el principio Ese equipo chingado Y el tipo ¡Ey! ¡Una pajanería! ¡Mira, Bird! ¡Ese es muy lindo! ¡Sí! Y puede hacer trucos y todo Como estallarte en la cara ¡Está bien! Es tres huelgas ¡Mierda, tendremos a todas las armas encima! ¿Y ahora lo haces? ¡Excavador! No tengo nada Si explotó el digger Digger el ticker Perdón Osea estos son apenas los salvajes Apenas van a poner el ticker Apenas van a poner su mina Osea estos son apenas los salvajes Apenas van a poner su mina No tengo nada El ticker saldrá a ver Apenas van a ponerle su tanquecito ¿Esposivos o como esta el pedo aqui? Chinga ¿Nos puedo liberar? Ah mira nomas A ver ¿Cómo vive esta perra? Creo que aqui hay algo No nos podemos asomar Vamos a ver Yo creo que si no A ver Si 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 Mira De lo de ticker salvaje No Una pelea de gallos Nada mas una vez se puede hacer Vean en modos Mira que esta otra hermana No hay mucho que analizar Aca Vamos a avanzar Si Así es como lo hacen Es una linea de montaje de ticker ¿Eh? Y ahora un suministro de artillería Que decía de las armas Son salvajes si le ponen encima a esas minas Esas minas Sírvase a gusto Aprovechemos ¡Vamos! SeleIT Mar Bird